hola amigos de youtube en esta oportunidad vengo con un proyecto un poco complicado un poco exigente a ver si sale si no sale si no es un ejercicio más este es un osciloscopio tecronik el 2465 uno de los últimos que se fabricó con tecnología analógica debe ser aproximadamente de los años 84 por ahí por el estilo esto tiene 300 megahertz aparentemente es muy buen aparato lo he comprado a un precio de regalo la persona que me lo vendió me dijo que lo había enchufado y que veía que prendía pero que olía a plástico quemado y que salía un poco de olor fuerte a humo entonces eso significa que posiblemente uno de los condensadores esté esté roto esté recalentándose por eso que no lo voy a conectar lo voy a abrir vamos a revisarlo con ustedes no entrar en detalle de las especificaciones hasta ver si lo sacamos adelante y por ahora lo único que me interesa es abrirlo para lo cual voy a sacar inicialmente bueno su cable no su cable quiero indicarles que cuando lo recibí esto era lo he limpiado completamente esto era un asco de mugre tenía por todos lados cemento cemento salpicado esto aparentemente ha estado tirado en algún almacén que han estado construyendo lo he limpiado íntegro incluso aquí no se veía el texto por el cemento que le había caído en las botoneras también todavía hay algo de residuos entonces para poder trabajarlo en forma aparentemente ordenada primero he limpiado todas estas basuras de cemento y ahora voy a proceder a ver cómo está por adentro voy a sacar la tapa posterior para que me deje sacar la delantera y para eso necesitamos sacar una dos tres cuatro cuatro tornillos este cable también hay que conectarlo aparentemente si saco los cuatro tornillos estaríamos estaríamos y acá hay uno quinto estaríamos retirando esta tapa no sé si este también estos seis por lo menos con los cuatro saco las tapas y vamos a ver el objetivo primero es sacar esto y sacar la tapa de lata para ver qué cosa nos encontramos por dentro voy a hacerlo y venimos después porque el tipo de tornillo es tornillo torque dice que es como como estrellitas y vamos a ver si no es uno de estos los dos de estas llaves y lo abro y venimos fíjense y ya solté los dos tornillos de acá los dos de acá y los dos de acá seis en total y este es el interior muy sucio muy sucio y el y acá también el ventilador la tierra este es un fusible está seteado en 230 y este es un ventilador lleno de tela de tela araña vamos a darle una limpieza bueno por lo menos ya limpie toda la parte de la base le quité la tierra no he creído necesario todavía sacar el ventilador hay que sacar este perno esta tuerca pero no no lo quiero tocar por ahora ya dejé limpio los perímetros y todo como para los contactos como para sacar esta tapa esta tapa de salir jalando eso es lo que vamos a hacer miren esta esta joyita de la electrónica la cantidad de componentes que es un deleite para los ojos de cualquier electrónico lo bonito lo bien armado que está por los componentes acá veo que tienen aparentemente fecha de 0.4 del 85 0.4 del 85 ve el segundo periodo entonces capaz este instrumento este aparato podría ser del año del año 85 tratándose de los de los últimos electrónicos que pueden haber circulado que se pueden haber hecho una de las cosas que podemos apreciar bueno hay mucho polvo mucha suciedad fíjense la cantidad de tierra este es el el botón para encendido que debe ser este efectivamente fíjense el botón de encendido hay que sacarle la telaraña y todo que he estado buscando buscando polvo acumulando polvo esto es lo que limpiamos toda esta parte lateral la otra cara está protegida con una placa esta es la la portada 2465 300 megahertz y en las partes laterales alto voltaje tener cuidado debe ser abajo la fuente de poder seguramente que es donde aparentemente podría tener el problema del olor entonces lo que voy a hacer ahora es primero tratar de de limpiarlo igual una limpieza exterior superficial por los cuatro por los cuatro lados para poder ir entrando de a pocos en en la observación entonces voy a utilizar una pequeña brocha una aspiradora manual y vamos a a ir sacando el polvo y después echándole algo de de alcohol isopropílico para limpiar toda esta parte de la circuitería y después comenzar a revisarlo más en detenimiento bueno este es el otro lado lateral que estaba tapado ya le he pasado la brocha con mucho cuidado y acá están todas las memorias demoras telectronic aparentemente aparentemente por la acá hay una inscripción que dice 0983 esta esta placa podría ser del año 83 acá hablan de derecho reservado telectronics de 1980 la placa podría ser del 83 esta memoria podría acá hay un C8 guión 86 podría ser del año 86 entonces más o menos este este dispositivo años más años menos podría estar hablándose entre el año 83 y 86 de los últimos que como dije al comienzo que se fabricaron lo que voy a hacer ahora es voy a echarle un poco de alcohol isopropínico para dar una limpieza general a todos estos contactos y dispositivos que están por acá fíjense que hay aparentemente un cristal con alguna frecuencia entonces antes de revisar la 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 parte de poder en donde podría estar lo que originalmente se ha reportado como un olor extraño un poco de de isopropílico no le cae mal antes de destapar aparentemente esta zona que es la que la que habría que revisar incluso estos agujeros que son los de calibración para la rotación de pantalla están cubiertos con cemento fíjense con alcohol isopropílico y con un pequeño alfiler aguja estoy tratando retirar el cemento para dejarlos habilitados para poder ingresar y hacer el ajuste respectivo en caso necesario bueno este es el panel de mando las botoneras no se imaginan lo que era no se veían las letras los las perillas estaban negras y con cemento con tierra ahora por lo menos están todos los los mandos operativos al menos le han metido bastante aceite de perdón no aceite sino de de alcohol isopropílico la marca de tronis 2465 300 media hertz osciloscope ya se ven las los tornillos de ajuste que estaban tapados con cemento entonces ya tenemos por lo menos limpio esto limpio esto también con con alcohol estamos este estos son los enfriadores las aletas enfriadoras los contactos para la carcasa que ahora se las muestro y ahora si ya puedo comenzar a pensar en sacar la tapa para verla la fuente de poder que es donde este problema porque por aquí veo no veo nada veo todo limpio no veo ningún síntoma de componente que ha volado que esté recalentado entonces esto es lo que tenemos que revisar es el tubo esto si vamos a ver si podemos limpiarlos no sé abajo de este plástico celeste si no si es muy complicado para no desarmar todo lo dejaré ahí y ahora le voy a mostrar la la tapa esta es la tapa ya también la lavé todas las leyendas ahora si están totalmente claras limpias los apoyos por la parte posterior también está limpio y este es el interior de la de la caja estos son los laterales también están limpios esto tiene una leyenda de la compañía que lo revisaba o regulaba incluso en la parte de acá se ve el sticker de la garantía que lo tenía puesto en ambos lados y aquí yo lo he desprendido lo cual aparentemente con esto me garantizan que no le ha metido la mano para tratar de hacer una reparación que normalmente acaban de malograrlos y ahora sí vamos a destapar la parte de la fuente ya saqué la la tapa lateral y la he comenzado a limpiar la pasión de escobía esta es la la fuente alta de alto voltaje en el que tiene el polvo no veo nada aparentemente recalentado los condensadores que pensé que podía este de acá podía estar reventado todo no lo veo bien o sea por aquí no va el tema esta es su tapa si bien la tapa veo un polvo negro oscuro no sé si recalentado o que esto va así sería esta zona de acá en la cual solamente hay dos condensadores que no los veo recalentados voy a revisarlos un poco mejor y la acá hay una tarjetita que si ven ustedes habla de copyright 1982 quiere decir de que esto ya por lo menos este aparato debe ser pasado esa fecha nos acercamos a como le dije entre el 83 al 85 vamos a seguir revisando esta es la conexión del tubo la parte de atrás que le saco la tapa esta la el tubo de rayos esta es la la conexión aquí tenemos botajes muy altos y lo vemos relativamente limpio no vemos ninguna mancha ni nada de de sobrecalentamiento seguimos revisando y aquí hemos extraído el portafusible que es este y fíjense está puenteado muy mal esto vamos a tener que reemplazarlo por el original esto es algo que hay que corregir antes de poner energía la parte de energía de alimentación la fuente de poder y siempre todos hablan de recalentamiento de de unos condensadores que son los los RIMA entonces he tratado de de llegar a ellos que son estos de acá he encontrado dos uno en la parte la parte de adentro inferior y este otro de aquí lo veo un poco amarillentos no sé si eso será lo que todavía no lo he metido no le he metido alimentación veo también que en el aquí en el transformador como que el vanice estuviera un poco con un color oscuro y lo que más me sorprende que no sé si será normal ahí va la pregunta es en el tubo acá veo como que carbón fíjense que en este cable por ejemplo normalmente es rojo pero está como carbonizado exteriormente y en la tapa esta es la tapa cobertura esta es la tapa cobertura si ustedes ven veo también señales de carbón no sé si eso es normal ahí me viene mi pregunta o este o esto es algo que hay que tener en consideración se limpia o hay algo que podría haber aunque acá hay una tapa acá no hay ningún otro componente porque esta la pregunta es por qué eso está ennegrecido a ver si me pueden dar una manito de recomendación aparte del cambio de de condensadores de esos dos condensadores que son condensadores del tipo XX2 que más me recomiendan revisar antes de meter la energía bueno efectúa una limpieza primero superficial del polvo ya que encontré algo de polilla en realidad estaba bastante limpia y me olvidé mencionar que aquí también hay dos conectores en la parte superior que hay que retirarlos esto no los había mencionado aquí vemos también un la parte de aquí de un pin al aire ahí no va ningún conector por si acaso eso está suelto no va ningún conector menos no lo he encontrado bueno viendo en detalle esta es la la fuente de alimentación del oscilocopio tectronics ya me llegaron los repuestos de los de los condensadores estos son los de protección tipo X estos son de protección tipo X y y este no este no tiene ni X ni este es uno normal que por si acaso lo he lo he traído lo he puesto vamos a verlo bueno dentro de lo que he revisado lo que he leído primero no nos preocupemos por cómo saqué esto porque hay gente que para sacarlo hace un desmantelamiento completo no es así porque fíjense cómo lo he sacado completo este módulo que tiene dos tarjetas y un separador el cómo lo saqué es el proceso inverso de cómo lo voy a poner como no lo grabé cuando lo ponga veremos cómo lo saqué y es es muy sencillo qué cosa es lo que hay que revisar acá estos dos condensadores que son dos condensadores rifa estos también son rifa los he comprado en Mauser pero son rifa de los modernos estos rifa de los antiguos se malograban se rajaban todos esto debe estar fuera de medida y esto debe ser lo que indicaban que olía feo estos dos condensadores estos dos hay que cambiarlos por estos dos son de 68 nanos estos también son de 68 nanos tipo X X2 este tipo X X2 es lo mismo este es para home appliance esto hay que cambiarlo para desoldarlos tengo que separar estas tarjetas y por la parte del otro lado la otra tarjeta también tenemos algunos que cambiar este de acá que es de 0.01 pico microfaradios o sea de 10 nanos este es normal y acá hay otro escondidito este de 2200 pico microfaradios este es otro rifa que hay que cambiar y acá atrás adentro hay uno exactamente igual a este o sea hay 3 más 2 son 5 estos son los 5 ahora vamos a verlos en detalle cuando lo saquemos vamos a probarlo el estado de los que saco y de los que voy a poner pero para poder soldarlos necesito separar estas tarjetas porque estas tarjetas tienen la soldadura por la parte inferior entonces como se va a separar esta tarjeta estas tarjetas están unidas primero hay este tornillo que es tipo torque de estrella que une las 3 las 3 piezas o sea la separación más y este estos plásticos estos conectores estos separadores que son 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 que son grampitas que le dan la distancia eso es lo que está uniendo esas tarjetas más las conexiones y cuáles son las conexiones aquí hay que tener mucho cuidado según veo hay conexiones esta de acá es una conexión si ustedes se fijan estos estas lancitas estos pasan hasta la a la parte inferior y hace la conexión este es un grupo que están conectados este es otro grupo de 3 pines que están conectados fíjense que pasan hasta el otro lado se dan cuenta cómo pasan hasta el otro lado este también pasa hasta el otro lado entonces hay que sacar uno o dos conectores a ver si vemos otro acá hay otro tres conectores aparentemente estos son los tres conectores no, acá hay uno más cuatro uno, dos, tres, cuatro esos son los cuatro conectores para sacarlos estos tienen un pequeño ganchito aquí que hace el bloqueo contra el plástico hay que empujarlo ligeramente para liberarlo esto es bien delicado no lo fuercen con mucha delicadeza hay que sacar los pines de conexión y como ya han hecho su camino identifiquenlo para volver a ponerlos en el mismo sitio por favor este acá este acá este aquí y este adelante ahora en cuanto a la fuente en sí este es el ingreso de la fuente que fíjense que está separado la línea de alta de la línea de menor potencia este es el switch el interruptor principal que viene de la palanca me imagino que este es el interruptor principal que abre contacto con ingresa la corriente tiene estas dos bobinas que son bobinas para filtro para entrar a este puente rectificador entonces acá ya sale la corriente rectificada tiene estas dos resistencias térmicas estos son más que resistencias térmicas son resistencias que cuando en el arranque son limitadoras del paso de tensión porque si entra tensión muy muy fuerte porque acá transmite energía hacia la parte de abajo que va a los condensadores que demandan bastante corriente si entra en exceso puede dañar los condensadores y dañar la fuente entonces estas resistencias limitan el paso de corriente y conforme va calentando la fuente van variando o sea son unos baristores al menos creo que ese es el nombre que tienen baristores entonces esto acá viene a ser la fuente estos son los condensadores de protección los dos rifa estos rifa de la época que se fabricaban en los años 82 83 84 no son muy buenos se cuartean se rajan y acá ya vemos ahora lo vamos a ver con más entendimiento que están rajados y a rajarse se recalientan pierden la capacidad y van van subiendo en lugar del 0.68 debe estar muy por encima y puede llegar el momento en que esto se hace un corto si hace un corto puede dañar la fuente en una cosa más complicada por eso mejor es siempre cambiarlos porque son lotes de fabricación malos entiendo que los rifas nuevos o sea lo que estoy lo que he conseguido los he comprado en Mauser son de bastante mejor calidad y van a los he comprado exactamente el mismo tamaño para que entren en los mismos agujeros después estos son condensadores también de filtrado este esta es la parte de porque esta es una especie de fuente que después se conviene en una fuente supongo de tipo switchable y por el otro lado veamos un poco un poco bien atrás estos están los pegados a la placa para refrigeración seguramente los los transistores el elevador de potencia el transformador de la fuente que viene de abajo de la fuente switchable por eso es más pequeñito si no necesitaríamos un transformador muy grande para esta fuente conmutada fíjense estos son los conectores que he sacado ya los los cuatro incluso los he numerado para que coincidan con la posición de donde los he sacado de manera de que sea más fácil no equivocarme este es el el gancho fíjense con la cual esta punta engancha ese agujero entonces ahora si al tenerlo libre vamos a poner esto porque estos son bañados con oro estos conectores vamos a ponerlos un poco de lado ahora si ya tengo desconectada la tarjeta solamente está unida por por estos pines y vamos a sacarlo ya le saqué el el los tornillos de conexión de acá también y ahora queda libre para separarlos ya la separé teniendo cuidado con estos conectores no romperle las grampitas ya tengo las dos tarjetas separadas con el plástico de separación intermedio de aislante este conector no se no se retira necesariamente y ahora ya tengo la tarjeta libre para poder hacer el cambio de los componentes tanto de este como de este entonces vamos a sacarlos aparentemente en problema y vamos a poner los los nuevos y los mostramos ya están afuera estos dos son de esta tarjeta con sus reemplazos estos tres son de esta tarjeta con su reemplazo entonces primero vamos a ver las capacidades de los que sacamos debe ser de 68 nanos y arroja de 0.4 nanos totalmente fuera de este de acá debe ser 68 nanos y arroja 425 420 nanos totalmente fuera uno por defecto y uno por exceso lo que vamos a poner son fíjense de 65 y 65 nanos ahora vamos a ver primero también estos esto debe de ser de 2200 pico faradios y tiene el doble 4400 y este otro también que es igual 3700 tiene también casi el 80% más el tercero es de este no es ni i que es ni i sino es de 0.01 micro faradios o sea 10 10 nanos vamos a ver cuánto tiene tiene 15 nanos 50% por encima y el que vamos a poner tiene 10 nanos vamos a ver las resistencias para ver cómo estaban en cuanto a este debe ser infinito y tiene veintitantos megas o sea si deja pasar algo de corriente y este de acá 6 7 megas este deja pasar mucho más corriente prácticamente este estaba comenzando a entrar en corto y esto se recalienta esto debe ser lo que huele lo que lo que olía fíjense lo nuevo como debe ser la resistencia debe ser totalmente infinito me ven 0 L o sea no pasa nada no pasa nada igual que en estos no pasa nada no pasa nada no pasa nada en lo que estoy sacando también también este casi no pasa nada 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 está trabajando el tercero que tiene 15 también esto estaba más o menos pero estos sí estaban terribles ahora al margen de la medición fíjense la el aspecto físico de los mismos ven la rajadura la rajadura en medio acá el plástico todo rajado, recalentado el plástico aquí también esto significa que han sido recalentados y esto es una bomba de tiempo porque definitivamente iban a reventar en algún momento por eso es que se les tiene que hacer esta es una especie de mantenimiento así no hubiesen estado mal mejor es sacarlos como en el caso este que no estaban tan mal pero ya están mostrando los síntomas de las quebraduras del plástico las rajaduras internas por exceso de trabajo de calentamiento y ven que conforme han sido usados han subido de capacidad entonces van perdiendo vida útil conforme uno lo va usando va aumentando la capacidad y van perdiendo eficiencia en su trabajo y en el momento en que en que es tan alta que puede pasar corriente de un lado a otro y ahí se queman los demás componentes y este último también está con rajaduras aquí aquí también se ha comenzado a abultar entonces vamos a ponerlos pues vamos a soldar los nuevos y venimos para mostarlos cuando los tenga incorporados listo ya están puestos en lugar de estos dos he puesto estos dos que son exactamente las mismas características x2 y en el caso de de estos tres en los dos primeros que son tipo y le he puesto este celestito que está acá y atrás hay uno también celeste que no sé si se aprecia uno celeste y en vez de este de acá rifa el gris con lo cual ya tenemos los estos cambiados digamos mantenimiento puro veamos que no hay ninguna otra anomalía como aparentemente no no la observamos y ahora ya podemos volver a montar las las tarjetas tal cual las las encontramos con sus respectivos este conectores ahora estoy poniendo los conectores que saqué acá comenzamos con el 5 este de acá es 5 con mucho cuidado porque son muy frágiles tenemos que ir introduciéndolo hasta que pase por el otro lado y seguir y ponerle el segurito conforme entonces ya tenemos uno ahora vamos con el número 2 vamos con el entonces con esto acabamos de de lo que se llama montar la tarjeta ya pusimos los conectores todos están engrampados en forma correcta y hemos cambiado este hemos cambiado este y hemos cambiado hemos cambiado este celeste este otro celeste y este gris con lo cual tenemos el mantenimiento una última división de todos los componentes no vamos a ver ahí ningún componente que esté saltado, quemado, sospechoso de una vez aprovechemos en verificarlo y de encontrar todo conforme ahora si nos toca remontarlo en la dentro del dispositivo principal que lo voy a traer para hacer la instalación vamos a limpiar esta zona de carbonización primero con una aspiradora esto aparentemente es una por el alto calor que tiene acá y la humedad y el polvo hace que se carbonice la suciedad y tiene este color vamos a tirarlo en realidad es una tierra tierra carbonizada ahora dentro de los conectores vemos 1, 2, 3, 4 y de estos de energía también 4 o sea hay 8 conectores y acá tenemos vamos a ver acá tenemos los los 2 de 4 que son estos 2 ya los tenemos identificados acá hay un set de pines y otro set de pines es uno de 4 con 2 que es este este de 5 con 1 que es este entonces ya están identificados estos 4 y los de poder que son 4 aparentemente acá están 1, 2 3, 4 entonces ya tenemos los 4 identificados ya tenemos todos los puntos identificados y este cable que pasa por acá debe conectarse aquí porque este es el punto si mal no recuerdo entonces limpiamos con alcohol isopropil y con spray y lo voy a tratar de de poner dentro y les explico en detalle como lo voy poniendo fíjense que en el interruptor principal ya encontré un problema porque si uno aprieta y uno vuelve a apretar suave y suelta no sale hay que ayudarlo un poquito y salta recién si uno lo suelta rápido si ahí salió ahí también ahí no salió y esto funciona con una palanca de acá de plástico que va hasta la parte delantera entonces esto debe estar muy suave no sé si será por falta de uso aunque parece que está cediendo bueno me echaré algo de aceite ya lo limpie con alcohol a ver estos tres agujeros van acá al fondo para fijarlos contra la parte de abajo estos dos van acá vamos a van acá para dejar salir la salida del ventilador por aquí entonces lo que tenemos que hacer es ponerlo con cuidado y presentarlo ese es como queda vamos a buscar son los tres agujeros esto ya está esto ya está esa es la posición como quedaría esto pasa por acá sale esto ya vimos dónde están y la parte de los cables de conexión también entonces vamos a conectarlo y después les enseñamos en un close up como queda hay que poner esta tapa antes de poner el módulo nuevamente y tiene tres tornillos no nos olvidemos de ponerla y después meterla dentro del chasis vamos a armando y les explico lo que he hecho he conectado este este estos dos tornillos y en cuanto a los de alimentación que son los de acá de la entrada he fijado con dos tornillos la alimentación de entrada porque las tuve que mover para desconectar estos que tienen punta rosada para conectar en las dos tomas tanto del ingreso de los de la corriente como del selector del voltaje que va en la parte de abajo el selector los dos rosados en la parte de abajo y los dos de alimentación en la parte de arriba entonces tengo estas cuatro conexiones y estas cuatro conexiones el cable celeste un hilo lo pasé por el medio de la ranura y lo he conectado como debe ser con lo cual ya tengo la conexión eléctrica vamos a seguir cerrando la la fuente tapándola hemos puesto esta cobertura plástica esta cobertura plástica primero la tarjeta le hemos puesto este tornillo con este tornillo arriba y abajo que fija el módulo de la fuente y después la cobertura plástica de encima que la fijamos con este tornillo y este tornillo con estos dos tornillos sale esta cobertura plástica después le hemos puesto el ventilador con esta tuerca esta tuerca es la que lo ajusta al eje y con eso hemos por ahora avanzado con con el cierre obviamente hemos puesto esta tapa con estos tres tornillos y la tapa de la cobertura del tubo de CRT y vamos a poner lateralmente también esta cobertura de una vez que son con cuatro tornillos y eso es lo que vamos a proceder antes de tratar de poner la tapa superior esta tapa lateral tiene los cuatro tornillos aquí estos más pequeñitos y en la esquina de acá abajo tiene este de aquí que encaja a barril frontal he seguido limpiando fíjense la ha seguido saliendo de los conectores cemento fíjese que estoy sacándolo con una aguja para dejarlo todo listo y sobre la el display he retirado la la tapa no ha habido que desempernar nada solamente se sube ligeramente la la mica en celeste y se sale para afuera sin sin ninguna dificultad ahora me va a permitir limpiarlo pues está lleno de tierra y terminado eso vamos a ahora sí a proceder a meterle por primera vez tensión también ya llegó el momento de ponerle energía le voy a poner energía con el variac nunca lo hemos arrancado desde que ni siquiera cuando lo entregaron solamente con las observaciones he procedido a hacer todo lo que ustedes han visto y vamos a ver si esto es funciona o es un recuerdo de ingeniería electrónica antigua entonces vamos a ponerle estoy con el botón encendido presionado y vamos con el variac a ponerle primero 110 voltios ya estoy con 110 y no hay nada bueno esto está seteado en la parte de atrás con 230 voltios y como trabajamos con 220 significa de que siempre le va a entrar un poquito menos voltaje de lo que está seteado que es bastante conservadores entonces vamos no veo ninguna ningún chisporroteo humo ni nada tampoco veo luz que prenda en el indicador encendido y vamos con estamos en 120 vamos con 150 ya sonó algo y fíjense acá tengo pantalla ya lo levantamos 144.2% no sé qué será posición horizontal posición vertical pero vamos a ver un poco pero todavía estamos en 150 fíjense no suena nada el ventilador está dando vueltas sin sonido lo cual es un buen síntoma vamos a dejarlo un rato para ver si comienza el olor que desea hasta el momento nada perfecto muy suave vamos a dejar un par de minutos fíjense la la pantalla yo la veo fija ustedes las ven por el video las ven como que vibrando vamos a ver la posición obedece a la posición horizontal y la vertical también obedece estos dos mandos están perfectos este es el foco también fíjense como pierde el foco y agarra el foco esta es la intensidad también obedece perfecto esta es la la luz contraria del panel que se pone en naranja fíjense las líneas naranjas y esto es la intensidad del del principal vamos a esto que es fíjense para reducir y agrandar todo esto está funcionando y acá tengo las lucecitas que han prendido todos los módulos esta todavía no la veo pero estamos en 151 voltios estamos por debajo no veo ningún síntoma de recalentamiento ni de calor vamos con 180 190 voltios vamos a ponerle su tapa superior estos topes agarran la tarjeta ya está incluso he estado revisando algunos de los componentes de los controles para ver que todo funcione por ejemplo el el tracking derecho izquierdo funciona bien el otro el oriental es superior inferior funciona bien esta es la posición de la onda esta es la posición arriba y abajo este es el cambiador este es el otro bueno finalmente lo tenemos ya completamente armado ahora sí espero que que esté operativo en su totalidad vamos a el botón de encendido y acá hay un test que se van a prender algunas funciones antes de prender el principal el display ya se prendió ya sonó relay y la pantalla le damos mayor intensidad y si el foco entonces con esto ya tendríamos tenemos el el oceloscopio completamente recuperado solamente ahora falta como ya probamos las funciones que le demostré falta ponerle la sonda y hacer las mediciones respectivas que no es motivo de este video y ojalá le sirva para reparar sobre todo para el cambio de los famosos condensadores rifa obligatorio hay que hacerlos gracias y no se olviden de darle un like si les ha gustado dame no se olviden de darle un like